¡Ojo! ¡Ojo lo que está a punto de pasar, eh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Era un planazo! ¡No me podés decir eso! ¡Revancha! ¡Revancha! ¿Qué fue eso? ¿Puedes simplemente hantar? No quería matar al que está capturado, boludo, pará. ¡Fuera! ¡Pirada! ¿Nos damos el taxi? ¡El citicato de taxis! ¡Send their regards! ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Lean! Acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y obviamente que los videojuegos es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando, sin spoilers, sobre el videojuego Watch Dogs Legion, el nuevo juego de Ubisoft. Bueno, ya no es tan nuevo, pero yo me atrasé con el video. Que está para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One S y Xbox Series X. Ahora, ¿de qué trata el Watch Dogs Legion? Que sería la tercera entrega en lo que es esta franquicia de Ubisoft. Para el que no sabe nada, es como una especie de GTA, pero con hackers. Ojo, es el tercero de la franquicia pero no tiene nada que ver con las otras dos historias. Aclaro, no necesitan haber jugado los otros. Y yo tenía muchas ganas de probar este juego porque no solo es un GTA con hackers, sino que no hay un protagonista. Toda la gente que está en la ciudad de Londres es protagonista. Y vos podés reclutar para el grupo que tiene que liberar a Londres a cualquiera que veas en la calle. Es un concepto y una idea que me parecía altamente ambiciosa. Ni siquiera estaba jugando esto por la historia. Quería ver cómo era la jugabilidad de esto. Y el juego cumple con eso de poder reclutar a cualquiera que veas en la calle. Obviamente que no todos van a rendir y hay algunos que tienen más habilidades negativas que positivas. Pero podés reclutar a cualquiera igual. Y lo hicieron con un sistema interesante que obviamente es todo aleatorio. Que es generado automáticamente. Le meten una de las muchas voces que grabaron. Y uno de los muchos diseños que pusieron. Lo mezclan y sale un personaje con cosas aleatorias. La idea está muy buena. Está bastante bien lograda. Pero a veces genera cosas muy raras. Personajes muy raros que no sé a dónde van. Abuelas de 80 años que son expertas en artes marciales. Que no tienen nada que ver con cómo es el diseño o las habilidades que usa. El tema de las voces también es medio raro. Porque el lip sync de las caras no es bueno para nada. Pero lo puedo llegar a entender por cómo es el diseño. De hecho también otra cosa que me llama atención es la cantidad de voces que hay para cada NPC. Pero a veces te das cuenta que son. Por ejemplo. Una voz de una persona hablando en inglés. Pero con acento africano. O una voz de una persona hablando en inglés. Pero con acento francés. Una voz de una persona hablando en inglés. Pero con acento medio indio. Y te das cuenta. Y te das cuenta. Bien, por mí. Puedo romper un poco más. Desafortunadamente. Los números no llaman. Y están saliendo en una fuerza. Que podría engañar a incluso a ti. Necesitas ir a escudir. Los mantenemos ocupados hasta que estés seguro. Bien. Gracias a quien sea. Espero que te repare por esto. Lo detecten. Hackear lo hace cualquier personaje. Y manejar drones también lo hace casi cualquier personaje. Pero hay especialistas de uno y especialistas de otro. Que pueden invocar su propio drone. O pueden hacer un hackeo más largo. O ganan más cosas cuando hackean y así. Si la misión es sacarle fotos. Algo importante. Podés reclutar a una periodista que usa su drone para ir a sacar fotos. Si la misión es entrar a un hospital para robarte remedios. Podés reclutar a una médica para entrar al hospital y que nadie te note. La dificultad la podés ir manejando vos a tu manera. Pero el juego es algo fácil cuando lo empezás a entender. O aprovechás las herramientas que tienen tus personajes. Yo recomiendo que lo jueguen con Permadeath. Que es este sistema de que si se te muere o te lo captura el personaje. Muere. No es que te vuelve y tenés que esperar un rato. Que tenés un poco más de adrenalina de tener que cuidarlo más al personaje que estás usando. Que es algo que tienen juegos como por ejemplo los XCOM. Que vos cuidas más a los personajes porque tenés habilitado este sistema. Y para el que no me conoce yo soy una persona a la que le gusta jugar a ser bueno ponele. En los GTA necesito seguir hasta los semáforos. Pero en este juego se me disparó algo cuando empecé a probar como era. Nooo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. si no lo voy a negar es muy divertido ir por ahí hackeando cosas autos cámaras que se yo levantar paneles hackear drones robar drones que vienen con paquetes de amazon y quedarte con el paquete de amazon que obviamente es plata no es que te robas una hidro lavadora de un paquete de un drone que tiene un costo de amazon es un juego que yo llamaría transformativo que vos podés crear tus historias o crear lo que quieras arriba de todo lo que está pasando querés vos afrontarlo de una manera probada afrontarlo así que por ahí podés la misma misión la querés afrontar con dos personajes distintos podés porque puedes hacer la mitad con una y la otra mitad con otro y la cuestión es que yo me divertí bastante jugándolo pero si voy a reconocer que no es un juego para estar jugando muchísimo tiempo porque a más los jugás más empezás a notar principalmente cuando más gente reclutas que el juego tiene mucha repetición lo que son las misiones de la historia y las misiones de liberar cada zona por ejemplo hay una zona que cuando la terminas de liberar te dan una misión que tenés que entrar al big bang y escalarlo con un spider bot que es bastante divertida la verdad que se convirtió en un juego de plataformas después hay otra misión que es que liberas la zona de la rueda que ven allá en el fondo y tenés que usar un drone para hackear esa rueda se ponen divertidas ahora las que son de reclutamiento y todo eso por ahí te hacen entrar al mismo edificio más de una vez y es medio como pero ya entré acá ya sé cómo es y por eso no recomiendo tanto reclutar tanta gente y ahora que lo mencionó la ciudad de londres es bastante grande la verdad yo no recorrí mucho en auto porque me gusta robarme los drones de construcción e irme volando a pesar de que va lento no sé me parece más divertido y además al ser londres medio que las calles son todas muy chiquitas y medio que haces mucho caos cuando vas manejando por ahí yo lo fui que está pasando acá Sigue pisando gente No me llamaba tanto la atención manejar Drift Como si la incluyera Pero la ciudad la verdad que está bastante bien Lo que sí tengo que decir es que no hay tantos coleccionables Como para recorrerla y hacer todo O sea, que yo recuerde hay tres tipos de coleccionables Que son muy conocidos El de la tecnología Que si vos buscas la tecnología Te va mejorando lo que son los aparatos Para que vos le equipes a las personas O los pasivos de los personajes Y después hay otros coleccionables como audios y textos Que rellenan lo que es la historia De lo que está pasando en esta Londres futurista Más allá de eso cuando recorres Londres Muchas otras cosas para hacer no hay Por ahí rescatar algunas que otras personas Que están siendo capturadas por Albion Que vendría a ser el villano malo del juego Aunque hay más villanos Porque vos sos Dexec Este grupo que trata de liberar Londres Y tiene que luchar contra varios enemigos No me voy a meter mucho en spoilers Pero hay más de un grupo de villanos Que tenés que afrontar Albion vendría a ser el más conocido O el primero grande que vemos Que de hecho reemplazó a la policía Y las estaciones de policía Están en Albion Como para que te den menos culpa Entrar a una comisería a matar gente Y como mencioné antes La historia no está mal Aunque yo no la recomendaría El juego por la historia Sino más que nada para divertirse De hecho la historia No te la podés tomar mucho en serio Por lo que es tu grupo Porque a veces te dan ganas De reclutar a alguien medio raro Y meterle ropa rara Y después lo escuchás hablando Con alguien de la historia Y ni siquiera es que La historia se toma en serio A sí misma Porque por ejemplo Hay una inteligencia artificial Del grupo de Dexter Que se llama Bagley Que está constantemente Intentando ser graciosa Algunas veces lo logra Y otras estoy como Ok Ponele que fue un chiste Yo el juego Lo jugué en PC Y lo streameé En parte en Twitch Si quieren ver Hay como 10 horas de juego Les dejo la lista de reproducción abajo No lo jugué entero en stream Porque quería jugar al Valhalla Y al Miles Morales también Lo terminé fuera del stream Porque aparte me andaba Un poco mejor Porque mi PC ya está un poquito vieja Y no anda bien cuando streameo Igualmente tengo que decir Que fuera del stream Tampoco andaba muy bien Porque se crashea bastante el juego En PC siento que no está Muy bien optimizado Bueno les gustó el juego Esa era la muestra gratis Que tenía para mostrarles De las más de 20 horas que jugué Se me habrá crasheado unas 10 12 veces 13 Desde que salió el juego Hace creo que 3 semanas Salió un parche Que arregló algunas cosas Pero crashes Sigo teniendo Igualmente por lo que averigüe En consolas Están andando mucho mejor Eso fue mi experiencia De jugarlo en PC El juego tiene lo que es Un season pass Que promete más contenido Y te deja contratar A Aiden Como uno de los De Grupo de Dexec Aiden es el del primer juego Porque como dije antes Este es el tercero Y también dice que Va a venir más contenido A futuro Más misiones Y más historia Yo seguramente lo juegue Me vino porque Me dio la key Ubisoft Otra cosa que viene En el season pass Son 3 personajes Que la verdad Si los usas Son como medio Overpowered Por así decirlo Porque tienen muchas habilidades Se ven como muy brillosos Lo voy a mostrar El personaje que tengo yo Y los que vinieron Con el DLC Si pagas el season pass Fíjense Esta es la dramaturga Que elegimos al principio Viene con un arma Que es una pistolita Y la habilidad De plan de datos 6G ¿Por qué una mina Que hace teatro Tiene un plan de datos 6G? Tengo idea Y estos son los personajes Que te das cuenta Que son los pavos Los pay to win Es como Mirá 3 habilidades 2 armas Es como Too much Esta es la otra mina También 3 habilidades Y este del otro tipo También 3 habilidades Así que si pagas A los personajes estos Te va a ir mejor Por eso prefiero No usarlos por ahora Si se me muere La dramaturga Vemos Y también Otra cosa que va a venir Más adelante Es el multiplayer Que no sé cómo va a ser Capaz que es como El GTA Online también Que te podés meter En el mismo mundo Con varias personas Y hackear cosas El Watch Dogs 2 Ya tenía multiplayer Y yo la verdad No lo probé Así que no sabría decirle Y por ende ¿Lo recomiendo? Sí Pero en oferta Digamos O sea es un juego Con el que se van a divertir Hay unas buenas 20-25 horas De jugabilidad Si no se salpan Recrutando muchas personas Porque como dije Se pone bastante repetitivo Si son como yo Que les gusta experimentar E ir probando Se van a reír un montón Créanme Porque encontrarás Cada personaje es rarísimo Y lo podés vestir como quieras Y podés pelotudear O sea es para pasar el rato Y divertirte A las pruebas Me derribito Pueden ver el stream Yo me reí En el chat nos reímos De raíz de cómo es Que está pensado Las cosas que podés probar Obviamente también de los bugs Porque hubo Boludo Mirá el auto ¿Avanzo? Digo ¿Retrocedo? 2 a 1 va el voto Retrocedo Retrocedo No sé si lo cuento Lo que va a pasar ¿Qué está haciendo ese tipo? ¿What? ¿Vamos a ver qué hace? Por cierto Gracias Nikovic Hacer eso por los clips Como siempre Y la verdad Me gustaría ver más De este sistema Que lo vayan mejorando más Que le vayan metiendo Más trabajo A lo que es el lipsing A la creación de los personajes A pensar la historia De otra manera Por ahí Para que encaje mejor Con este sistema Aunque creo que Dentro de todo La pilotearon Porque los villanos No están mal Y son como Medio protagonistas Los villanos Gracias a que El protagonista No es uno Sino todo un grupo Es una idea de sistema Muy bueno Que capaz no está Del todo bien logrado En este juego Pero es un paso A seguir Y me gustaría Que lo sigan probando Así que bueno gente Me gustaría que ahora Abajo en los comentarios Digan ustedes Si lo jugaron Si les interesa jugar Lo que les pareció Que si les gustaron Los clips Si son nuevos Y les gustó mi video Ahí tiene el botón Para suscribirse Y allá les dejo La lista de reproducción De otros videojuegos De los que hablé Este mes Y los que se vienen El próximo va a ser Assassin's Creed Valhalla Me pueden seguir en Twitch También que ahí es donde Muestro y juego Los juegos nuevos Que se vienen Como siempre Gracias por haber llegado hasta acá Y nos vemos en el próximo Video de Lean